Cavalry Day, en la número 12 de catálogo, nacida el 12 de octubre. Es una hija de Wendy Daywell y Vita Mía por Hitchcock y Mía Cara por Cibor y Cara Vita por Robben de Pen. Su madre fue destinada a la reproducción. Ya envió a pistas una propia hermana de esta potranca de nombre Vision Day, ganadora en el CIN de Colonia al momento que continúa en training. Su tercera madre es Caravita, ganadora de tres carreras en Maroñas con destaque para sus triunfos en el Gran Premio Estímulo de Grupo 2 y en el Clásico Agraciada de Grupo 3. Y a su vez es la madre de la destacada corredora Vitalita, ganadora de ocho carreras en el total de su campaña, destacándose su triunfo en el Clásico Sarandí, en Maroñas de Grupo 3 y en Las Piedras, en los grandes premios Selección, Polla de Potrancas, OSAF y Clásico Estímulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!